¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy bien reconocida en muchos juegos por su rapidez, por sus balas Tiene un cargador hasta de 100 balas y es un poco más rápida que la MP40 Si lo es, pero esta arma lo que no va a tener es skin por sus incrementos que aquí está Miren el daño de 50, la cadencia, cargador, precisión, enfriamiento y alcance Todo esto es al máximo Si vemos, va a ser un arma de las más preferidas de todas También la que se va a poder ir bien chetada va a ser la MP5 Se me está olvidando el nombre Pero la MP5, aquí está brother Y también esa va a incrementar demasiado, en serio La precisión, la velocidad, el rango y le quitaron lo del mango Así que va a ser un arma muy pero muy potente Y la que si le quitaron demasiado Y es porque tiene mucha desventaja Hacia al que no la está usando Si, a esta arma si le quitaron demasiado, en serio Le han disminuido muchísimo Y le quitaron el daño Le quitaron un porciento Le quitaron enfriamiento Y le dieron cadencia Y penetración Pero lo más importante es el daño Y el enfriamiento Eso es lo que hace a un arma muy potente Y los logos de todos los rangos van a cambiar Se ven un poco ochenteros Pero muy interesante este estilo que van a traer Ahora voy a presentar la granada de humo Que su habilidad es cubrirnos Pero solo se va a poder utilizar una sola vez Y lo que va a durar el humo Van a ser veinticinco segundos Así que, muy poco Pero bueno, no sé quién va a utilizar eso Como les decía, aquí va a estar Solo se puede utilizar una vez Por juego, no por mapas Así que, solo se puede utilizar una vez En el juego Así que, algo interesante, ¿no? Y si quieres que te maten más rápido Ya va a poder haber la opción De montarse dos en una sola moto Así que, si tienes un dúo y eres un crack Y te montas ahí Te van a matar, claro Pero bueno Son cosas de la actualización Y esta va a ser la chica nueva Que va a ingresar a nuestra región Muy pronto Cabezas de milones Y aquí les voy a presentar Su habilidad Aquí está Para que la vayan leyendo Y que es algo interesante Si lo es Si pueden alcanzar la letra pequeña Que yo casi no la puedo Aumenta el efecto de daño Hasta un 20% O sea, algo interesante Aquí es la nueva mascotica Que también Va a ingresar Pero todavía no se sabe cómo Ojo que ya Garena está cambiando Cómo va ingresando Las mascotas Pasó con el evento Ragnarok Así que todavía no se sabe Cómo va a ingresar Esta mascota Este va a ser El nuevo avión Mucho mejor Que el del evento Ragnarok Que era un globo Maluco Que a mí no me gustaba Ver esa vaina Porque se veía muy horrible Este es un globo Muy bonito Para que Interesante Y también no olviden Que tengo toda la información Del evento de Pascua En mi canal Así que después de terminar De ver todo esto Ves a ver todos Los eventos Que están Activos En el evento De Pascua Que son Demasiados Y hay muchísimos Y son gratuitos En serio Solo jugando Haciendo misiones Van a estar Esos eventos Así que termina De ver Este videito Y corre A ver Todo lo que Te tengo Del evento De Pascua Porque Es algo Muy Pero muy Interesante Chicos Así que Espero y les Haga gustado Me hayan tratado De entender Todo lo que les Trate de decir En el día Y si no Déjamelo allá abajo En los comentarios Para explicarte Mucho mejor Así que nos vemos Mañana O más tarde Con un próximo Video Bye Bye Bye